Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de rosa cocinera y madre hoy vamos a preparar un pastel de pescado con merluza y salmón. Una receta muy muy sencilla y que es perfecta para comer pescado. Además también es ideal para esas celebraciones que se acercan dentro de poco porque tenemos que prepararlo con anterioridad y como se sirve frío o templado tan solo tendremos que servirlo. Vamos a ver que ingredientes necesitamos. Vamos a necesitar 250 gramos de salmón sin espinas y sin piel, 250 gramos de merluza igual sin espinas y sin piel, un poquito de mantequilla y un poquito de pan rallado, 6 huevos, medio litro de nata, 250 mililitros de leche entera, sal, 2 cucharadas de salsa de tomate y además para acompañarlo vamos a utilizar un poquito de monesa. Lo primero que vamos a hacer es encender el horno a 180 grados para que se vaya calentando. Aparte vamos a engrasar el molde, vamos a utilizar uno de plum cake. Nada, lo untamos con mantequilla y después le vamos a echar pan rallado. De esta forma podremos desmoldar fácilmente el pastel de pescado y no se nos va a pegar. Así que nada, untamos bien con mantequilla y luego vamos a espolvorear con pan rallado. Echamos un poquito de pan rallado y trabajamos así para repartirlo por todo el molde y luego quitaremos el exceso. Bueno, cogemos una cazuela amplia y colocamos el salmón, que como os he dicho tiene que estar limpio, de espinas y de piel y la berluza. Y lo vamos a cubrir con la leche y con la nata. Y lo ponemos al fuego. Vamos a dejar que hierva y que se cocine más o menos durante 5 minutos. Pues ya hemos tenido la leche con la nata y con el pescado hirviendo unos 5 minutos y ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego y sacar el pescado. Si queréis ahora podéis repasar el pescado por si tuviera todavía algún resto de espina o de piel. Pero bueno, si lo habéis hecho antes no deberían de tener nada. Pero bueno, por si acaso lo vamos a repasar. Así que nada, sacamos el pescado y dejamos que se atempene un poco. En un bol amplio echamos los huevos y vamos a batirlos muy bien. Una vez que los tenemos bien batidos le vamos a añadir el pescado y el salmón que hemos desmigado bien y además hemos revisado por si pudiera tener algún trozo de espina. Y nada, se lo añadimos a la mezcla y vamos a batir todo muy bien. Lo mezclamos bien. Le añadimos las dos cucharadas de tomate y mezclamos y mezclamos bien. El tomate podéis echar un poquito más si queréis. Es un poco para que le dé color. También sabor, porque también le va a aportar sabor, pero sobre todo también para que le dé un poco de color. Bueno, mezclamos bien y ahora le vamos a añadir. Pues ahora le añadimos la nata y la leche que habíamos servido. Vamos a colarla por si acaso tuviera algún resto de espina o de piel o alguna escama. Así que nada, le añadimos toda la nata y la leche y seguimos. Pues nada, lo mezclamos, que quede bien todo mezcladito. Ahora, si queréis que os quede un pastel muy muy fino y que no se note ningún trozo, podéis meterle en la batidora. Y nada, lo trituráis bien y ya. Si no os importa que os note algún trozo, pues nada, simplemente tendréis que dejarlo así. Le añadimos un poquito de sal y vamos a meterlo dentro del molde que teníamos preparado. Bueno, pues como veis, hemos preparado un baño maría. Hemos cogido una bandeja alta y la hemos llenado de agua. Y hemos puesto encima el molde que teníamos ya preparado con mantequilla y harina. Ahora rellenamos el molde poco a poco y nada, lo vamos a meter en el horno, que a estas alturas ya tiene que estar caliente. El agua tiene que cubrir un poquito más de la mitad, ¿vale? O sea, tiene que ser una bandeja alta. Y nada, vamos a meterlo al horno a 180 grados unos 20 minutos. Como siempre, el tiempo va a ser aproximado, ¿vale? Porque cada horno es un mundo. Pero bueno, para comprobar si está, tenemos que pinchar con una aguja en el centro y si la aguja ya sale seca, es que lo tenemos. Así que nada, yo termino de rellenar el molde y lo meto al horno. Bueno, pues hemos tenido el pastel en el horno 45 minutos. Por cierto, perdonadme porque el tiempo me he equivocado, ¿vale? No son 20 minutos, son de 45 minutos a 60 minutos. Bueno, en este caso, como os he dicho, lo hemos dejado 45 minutos. Para comprobar que está, pinchamos con una brocheta en el medio y si sale seca, es que lo tenemos. Ahora vamos a dejar que se atempere dentro de la bandeja con agua y después lo vamos a sacar. Pues el pastel ya está atemperado y sabemos que está y que se puede desmoldar cuando al tocar vemos que ya no tiene la textura de flan, sino que está dura. Pero todavía está caliente. Si no lo vais a comer ahora o queréis comerlo frío, simplemente lo tenéis que guardar en el frigorífico y ya está. Si no, si lo queréis comer templado, pues nada, los desmoldáis. Metemos un cuchillo por este lado, así, para que nos resulte más fácil desmoldarlo. Como os he dicho, tienen que tener ya la textura que no sea de flan, ¿vale? Para poderse desmoldar. Si no, tendríais que esperar un poquito más. También podréis enfriarlo bien porque sigue cuajando y solamente tenéis que calentarlo. Pero bueno, una vez que lo tenemos así, cogemos una bandeja y nada. Le damos la vuelta y vamos a ver cómo nos ha quedado. Una, dos y tres. Bueno, pues lo desmoldamos. Y como veis, ha quedado perfecto. Ahora podéis acompañarnos con un poco de maonesa o de salsa rosa y lo tenéis listo para comer. También lo podéis untar a modo de paté en pan tostado. Bueno, espero que os haya gustado esta receta y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. Hasta pronto.